No le juegues a tu prójimo una mala pasada, siendo que confío en ti. Proverbios capítulo 3 versículo 29 Palabra de Dios Te alabamos Señor La confianza nos da seguridad de sentirnos parte de un proyecto, parte de alguien. En caso de derrumbarse, nos deja más vulnerables que nunca. En la actualidad, hay quien evita profundizar demasiado en sus relaciones personales y afectivas con el fin de no salir herida, de experimentar decepciones, frustraciones y algún otro desengaño. Esta forma de relacionarse propicia vínculos de escasa calidad humana, relaciones reciclables, manteniéndose en un nivel de frívola superficialidad. La confianza se construye con el correr del tiempo y con el trato entre las personas. Sin embargo, esta puede romperse fácilmente a consecuencia de una mentira, una traición, por un abuso de cualquier tipo. Seguramente, hemos sido parte de un hecho donde se haya roto la confianza, ya sea porque lo propiciamos o lo hemos sufrido. Sabemos lo mucho que duele sentirse decepcionado por aquella persona en la que depositamos nuestra confianza y el duelo que hay que vivir para superarlo y seguir adelante. Es por eso que la palabra de Dios nos pide que jamás traicionemos a aquellas personas que han creído poder contar con nosotros. Si el caso fuera que nosotros hemos roto la confianza de alguien, lo que debemos hacer es aceptar que fallamos, pedir perdón y asegurar que no volverá a ocurrir. Asumir la responsabilidad de lo que hicimos. Lo más pronto posible, restauremos las consecuencias de nuestros actos. Amigas, la confianza también puede reconstruirse. Pidamos a Dios la fuerza y la sabiduría necesaria para repararla y sanar las heridas que provocamos.